Ella es como el café para mis mañanas Ella es como el sol para las flores Ella es como la luna para el lobo Ella es como los besos cuando hay pasión Ella es como una estrella para mis ojos Ella es como beber agua en sequía Ella es mi amor, mi vida solo Ella es mi pensamiento Ella es el fuego en mi cuerpo Una luz es ella en mi corazón Jesucristo va adelante Dímelo mi amor J. Anderson Ella es como un refugio en la tormenta Ella es como el abrigo en mi fría noche Ella es como un abrazo en la tristeza Ella es como el color de un amanecer Y ella es toda mi fuerza para luchar Ella es como el amor que viene de Dios Y ella es mi amor, mi vida solo Ella es como el amor que viene de Dios Ella es mi pensamiento Ella es el fuego en mi cuerpo Una luz es ella en mi corazón Y ella es una estrella Y en su luz de sencillez Puedo viajar por el universo Mientras sus brazos me dan de su amor Y en uno de sus besos Ella es el tiempo El tiempo no transcurre El tiempo no transcurre El tiempo no transcurre Ella es Ella es La mujer que quiero yo